Y este canto es para ti mi primer amor Sabes niña linda, es mi primer amor Nunca había querido, soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto, es mi gran ilusión Cuando no te miro, eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Primer amor